Las autoridades municipales de Ciudad Fernández no solucionan los problemas de escrituración de predios irregulares, únicamente actúan como mediadores entre los compradores y fraccionadores para que se llegue a un acuerdo. Así lo dijo la secretaria del ayuntamiento Irma Salazar. Pidió a los ciudadanos el revisar las condiciones de los predios y cuál es la garantía que se les da, ya que en ocasiones un contrato no es suficiente. Como ciudadanos sí debemos de tener esa visión, a lo mejor no todos tenemos la facilidad de adquirir un predio tan fácilmente, pero cuando se les da la oportunidad de checar con quien les venda, que estén en una situación legal, que cumplan, que les puedan escriturar, un contrato no es suficiente, un contrato que lleven a cabo no es suficiente. Hay muchos predios que no cumplen con todos los requisitos, hay muchos fraccionamientos. Aseguró que por su parte no autorizarán nuevos fraccionamientos si no cumplen con los requisitos marcados por la ley y la aprobación de los ya existentes está detenida mientras subsanan las observaciones que se les han realizado. No se estarán autorizando fraccionamientos hasta que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos que marca la ley, porque ya están previamente establecidos y más sin embargo los que ya se encuentran autorizados por administraciones anteriores que les faltaban requisitos ahorita están detenidos hasta que solventen cada uno de esos requisitos hasta que los cumplan. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.